Buenas cabros del Youtube, sean todos bienvenidos a Ban Youtube y parte número 22 y muy bien chicos El día de hoy posiblemente sea el final de este Let's Play Vamos a comprobarlo Ok, ahora tenemos un nuevo mundo What? Entonces este no es el final Faltan más Entonces serían 100 Jiggies Por supuesto Como no lo había pensado No chicos, la verdad es que si falta muchísimo para acabar el juego Que se creyeron que se iba a acabar No, mentira Falta hartísimo No, no, hablando en serio, si queda bastante poquito Este sería Pues el último sector Ya estaríamos dirigiéndonos para allá Cuando terminemos de completar este rompecabezas Que lastimosamente no estoy armando bien Pero bueno, a ver Todo lo negro tiene que ir para la esquina Tengo, sí Todo lo negro va para la esquina Ajá Sí, porque aquí los errores gráficos Uff Uff En fin, esta va para la punta de abajo Esta va para aquí La esquina de abajo de la izquierda Arriba Esta también va para arriba Ah, esta estaba fácil Ok, esta se quedaría aquí Y ya la última pieza Ok, listo Tú has completado el desafío Jiggy Wiggy número 9 Ajá, sí, eso Vámonos A ver ¿Y dónde se abre esto? Hay unas patitas de Kazooie Ahí está Cauldron Keep Eh, no, no No se alcanza a leer ahí Pero bueno Ah, se fue Ok, se fue la electricidad Me parece de maravilla A ver pues ¿Y ahora? You are indeed in the chosen one Ok, ya Eh, cállese Mámonos al siguiente entonces Hay otro desafío de Jiggy Wiggy ¿Pero what? ¿Que no se supone que es el último mundo? Parece que hay otro mundo No, definitivamente que nos falta mucho Para acabar este let's play, ¿eh? No, ya Dejémonos de mentiras Sí Sí, definitivamente Este sí, sí es el final Pero Hay una razón por la cual Hay que ¿What? Es que no le tiene ninguna Hay una razón por la cual Hay que Hacer dos rompecabezas Pero eso lo vamos a ver más adelante Yo creo que en el video Se debe estar escuchando El track, track Del control Porque de verdad que el stick Suena muy, muy feo Hasta Creo que no lo alcanzo a escuchar Más o menos No, pues este va Eso Ahí No, arriba Ahí Creo que todo es Eso A ver Ya, esto ya está regalado Sí, ya Esta pieza de arriba Esta va en la esquina Normalmente una persona Empezaría por las esquinas Cosa que yo siempre suelo hacer Pero No sé Parece que esta vez Fue una excepción Cauldron Keep ¡Oh! ¿Se acuerdan de esto? Primer capítulo Chicos Primer capítulo ¡Uf! ¿Cómo ha pasado el tiempo? Hay un Warpad Entonces el último mundo Se viene Muy, muy difícil Chicos Cauldron Keep ¡Uuuh! Ya El hype Chicos El hype Maldito sea Vamos, vamos, vamos Ya ¿Y ahora? Excelente ¡Ya no hay más! ¡Ahora sí! ¡Se acabaron los desafíos De Jiggy Wiggy! No, de hecho no Hay un desafío de Jiggy Wiggy más Pero ese es un desafío extra Que a nadie le importa Porque ni siquiera te da algo bueno No te da nada Ni siquiera Como que te da el honor Así como para decir ¡Oh! Has completado todos mis desafíos Ya Puedes Puedes irte ¡Ah no! Pero ahora nos vamos a ir a plazo Eso lo había olvidado Nos vamos a ir a plazo ¡Plazo! Amo esa palabra Porque hay unas cosas Que no hemos sacado aún Recuerdan que nosotros sacamos Honeycombs Bueno Hay una razón Por la cual las estuvimos sacando Y es que esto acá Nos va a aumentar el HP Entonces Nos vamos a meter en este lugar Que creo que ya había venido antes Creo No sé Ya ni me acuerdo Creo que sí Este lugar No, no hemos venido Porque esta cinemática Se acaba de abrir Honeybees Hive Bonita canción, ¿eh? La señorita La señorita De las Jigis Como que de verdad Como que solamente Están por las Jigis Ellos, ¿eh? Supongo que es mejor que nada No seas tan ruda Kazui Oh, lo siento Señorita Ah, me está hablando De Colmeni Y toda la cosa Sí, vamos a intercambiar A ver Ahí te van Buam A ver Dale, 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 dale Se acabaron Las 25 Honeycombs Ahí está Para esto Es que nos servían Las Honeycombs Nos incrementa Un montón La barra de HP Pero No la vamos a estar Como Bueno, la verdad Es que les quiero comentar algo Yo quería utilizar Cheats Para poder Hacer más fácil Este encuentro final Pero Es que Va a ser demasiado Pussy Entonces Mejor vamos a ir así Nomás Ya Qué tanta tontería Ya está Vámonos Nomás Ok Estamos en Spiral Mountain Y vamos a irnos Para la La guarida de Gruntilda Que Si no me equivoco No habíamos sido antes Creo que no O sea Bueno, sí O no No me acuerdo Es que De verdad han pasado Tantísimas cosas En este Let's Play Que Yo no me acuerdo de nada Ya Pero bueno Aquí nos vamos a meter A la guarida de Gruntilda Aquí nos vamos a encontrar A A Cheat Ah, pero esto sí lo sabíamos En el principio de Let's Play Cuando sacamos la primera La primera página de Chito Bueno, sí, sí Me recuerda Soy Chito En la página La página El libro mágico Ay, ay, ay Que ellos esperan Que esta vez Chito sea más útil A ver Por cada cinco páginas Nos darán un truco Un secreto Bueno, no me llamó Chito Por nada Claro A ver Ahí te van todas tus páginas Tu primer truco es Features Ahí te va el segundo Tu segundo código es Huevos A ver Tu tercer código es Fault Proof Eso de ahí sirve para que Cuando caigamos de altura Es muy Bueno, cualquier altura Pues no nos hagamos daño Honeyback sirve para que Restauremos toda la energía Esto aquí no funciona Si tenemos el Fault Proof Y Jukebox Es un tocadiscos Que está solamente En Jollies De Jolly Rogers Lagoon Ah, ok, ok, ok Aquí están todos los trucos Para saber Se dan cuenta Ahí están Muy bien Y bueno Ya tenemos aquí Todos los tricks Todos los tricks Todos los trucos Todos los cheats Y ahora nos vamos a ir A Quagmire Vámonos para allá ¿Saben chicos? Luego de haber utilizado Tanto a Kazooie Como dragón Bueno Qué mejor que encontrarse a Que enfrentarse más bien A Grunty Con Kazooie normal En vez de dragón La verdad es que Ahora que escucho a Kazooie La escucho rara Como que me acostumbré Tantísimo Al Al Kazooie dragón No sé La voz de Kazooie Se me hace muy rara En este momento Vámonos Vámonos Hay que buscar What? Esa gravedad Esa What? Gravedad No tiene nada que ver aquí Sería la lógica Vamos Sube, 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 sube Sube, 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 sube Ya, ya estamos Ya estamos Ok A ver pues O sea Escucha la voz de Kazooie Se escucha muy rara Es que Ahora sí se nota La voz femenina de Kazooie Como que cuando está hecho dragón Pareciera ser como Macho así No, no sé Muy, muy acostumbrado Vamos a activar este panel Por si acaso Uno nunca sabe Lo que pueda pasar Así que vamos a A darle nomás A ver Ay Kazooie Te me haces tan rara Escuchando así No sé Como No sé Extrañísimo Pero bueno Vamos a entrar a este lugar Que se llama Cauldron Keep Ahora sí Activamos el Warpath Separamos a los personajes Vamos a tener que llegar Hasta el otro lado A ver Sería algo como Esto Buena A ver Ahí Switch Cambia el personaje Ahora Mira la vida que tiene Kazooie O sea Es exageradísima Ahora sí Activamos el switch Y se abre la compuerta Ok Oye Oye Banjo Pero hay un problema Están esas Esas cercas eléctricas ¿Cómo pasamos? Mira un Jinjo No es falso Sí Aquí ya nada es real Ya tenemos el 100% de ítems No nos puede faltar nada Vete de aquí Jinjo falso Nadie te va a creer esas Mira y por aquí es donde se viene el 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 taladro Ok Ok Vamos a ver Que encontramos detrás de esta compuertota Que había aquí ¿Será que ya llegamos al jefe? Uh The Gatehouse Hey Kazooie Parece que no hay nadie aquí Oh Sí Pero la música ha cambiado Cada vez que eso pasa Siempre terminamos en un combate Klungo Klungo Debe defender al castillo de la señorita Ok Klungo Career questioning minion ¿Tú nunca aprendes? Ok Pero te aguanta Es inútil después de todo Ok Ok Creo que lo hicimos enfadar A ver Poción azul ¿Qué hacía esta invisibilidad? ¿No? No Duplicación A ver A ver A ver A ver Oye 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 Ah si eres tú Perfecto Yo solamente estaba No Solamente estaba atinándole A ver Con cuidado Zigzaguea Uy El último que sale Es el verdadero Ahí está Facilísimo Eso Eso Chueco Ay no Por burlarme No Cuidado Cuidado A ver Espérate No es ese No es ese Este Listo Derrotado Menos mal Me tocó una transformación De Klungo O sea Bueno no transformación La poción de Klungo De Klungo más fácil Klungo Informarse de algo A ver A ver Ya no quiere más Se rinde Se rindió Ok Entonces ya no hay más Klungo Se acabó A ver No hay paga ¿Qué va a hacer juegos Dice Rompió la cuarta pared Rompió la cuarta pared En fin A ver Este juego es experto En romper la cuarta pared Nosotros venimos de allá Se ve Porque obviamente se ve la luz Entonces se nota Que nosotros venimos Desde allá Vamos a ver Que encontramos aquí Tower of Tragedy Tower of Tragedy Quiz Ok ok A ver A ver A ver Interesantísimo A ver Gracias Gracias Soy Grunty Su servidor Y Les doy la bienvenida A la torre de la tragedia Ok Déjenme Como Contarles las reglas Este juego Consta de tres rondas De preguntas De esta General La persona Con el menor puntaje Será eliminada De la siguiente ronda Entonces Las respuestas correctas Valen dos puntos Las incorrectas No Las que Las worded Sería como Las que por ejemplo Le dan una respuesta Y tiene Una opción menos Eso sería un punto Y si te equivocas Son dos puntos menos Ok Hay que apretar el botón B Para apretar el botón Para hacer la respuesta Y el A para pasar Ok Ahora Conozcamos las víctimas De este Juego Introduciéndoles En la izquierda Georgios No sé qué es Georgios A su hermana Mingela Y en la derecha Tienen A la queridísima Blobelda Y en el centro Un perdedor Llamado Banjo Ok Empecemos con la primera ronda Este Minijuego Es muy divertido Porque son muchas preguntas De Son como trivias Del juego Y eso Te hace prestar Mucha atención A todos los detalles Ok Vamos a ver La primera pregunta Ok Esto es en Cloudcookland En el basurero Este ¿Qué me preguntas? ¿Jug? ¿Tac? ¿Tac? ¿Tat? Ok Te la acepto Vamos a ver Esta es la mejor parte del juego Y lástima que solamente la vivimos una vez A ver Esto es En Witchy World Había un Un No sé A ver The Red One The Blue One No puede ser tan maldito The Red Ah Me troleo pues ¿Qué monstruo tiene distinto color de ojos entre los dos? Ah Mira Mientras no quede descalificado Yo contento A ver Pues dale 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 ¿Cuál es la siguiente pregunta? Esto es en No Esto es en Esto es Cloudcookland Cuando había que hacer El este Potogold se llama Ajá Not bad Perfecto Vamos a ver Siguiente Todas han sido con imagen Esto me sorprende Porque no siempre suele ser así A ver La misma pregunta Ok Ok Ahora que me preguntas The Blue Red Ah Era Este Ok Si Perfecto ¿Qué objeto Alien Not carry ¿Qué objeto no traían? Traían un Martillo No traían Perfecto Ellos no traían Martillo What? Me lo robó Ok 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 Un chico Tojón Water Clean The Blue Hot Wash No No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Mira la de arriba Ok Que no responda Blobelda Que no responda Ok Ok Desgraciada El Industria El Industria De Grandis No Maldita sea No No related Una tonelada pues La pregunta estúpida ¿Cuál es el peso que tiene Esa que está arriba de nosotros? ¡No! ¡No! ¡No me la ganó! ¡No! A ver Esta Este, como Sacar huevos Eso trata de decir que es la habilidad que no puede hacer Ok Este es Terry En Terry Dactyland, habían como cuatro hijos Uno salió defectuoso ¿Ya? ¿Qué me vas a preguntar? Ah, Terry, sí, ella se llama Terry Ok, esto es lo divertido, que empiezas a especular Muchas cosas cuando te empiezan a salir Preguntas y todo este tipo de cosas, ¿no? En fin, a ver, ¿qué me vas a preguntar? Popmaster 2, esto era en En Witchy World Popmaster 2, ahí está Perfecto Ya, este arrendaba Vape Racers Que eran estos Estos, ah, esto es como Ah, no sé, no sé cómo explicarlo La presión, hermano, la presión A ver, vamos, siguiente pregunta Esto es, hay cuatro aspas Esto es en Grant Industries Después de Weldard A ver, ¿qué más? Esta pregunta, sí, eran cuatro aspas Ok Hay que fijarse en todos los detalles Una llegué, una llegué, una llegué Perfecto, esa estaba fácil, esa estaba fácil Cinco segundos Guadalupe, se van a más o menos Esa no me la sé ¡Ay, se equivocó! Menos dos ¡Qué ridículo! A ver, ya Visual Impaired Welding Torch Ahí está Gracias Y ese es el final De la ronda número uno Ok Menos dos puntos Ahí está tu premio de consolación ¡Boom! Ok, ok, ok Vámonos a la ronda número dos Entonces Se llaman Minjos Los archienemigos de los Jinjos Se llaman Minjos Ok ¿Cuál es el nombre del Anglerfish? Se llamaba Lurgufafak Ahí está ¿Cuál es el nombre del Anglerfish? El jugo de Jolly Ok Estamos bien ¿Dónde encontrarás un gran oil drill? En el Hyde Fire Peaks Iceside Ahí está, perfecto ¿Qué sigue? Vamos a la pantalla A ver, veamos qué sale A ver, a ver Esto está muy interesante Me está gustando muchísimo A ver, esto era lo de los aliens Esto era en Jolly Rogers Lagoon Dentro del OVNI Inside UFO Aquí está ¿Te las sabes todas? Sí, pues, por supuesto Yo soy un fan de Banjo No, a ver Esto era en Chompas Belly, ¿no? Chompasaurus Sí, pues Ahí está Buenísima A ver A ver, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Me la estoy Voy a acertar todo lo que pueda, ¿eh? A ver ¡Muestra, pues! Rojo Ya No sé qué se me ocurre Esto era en Mayhem Temple A ver Me hace Mayhem Temple Ahí está Buenísima ¿Qué hicieron? ¿Cuál hizo uno de los mejores policías de Skabic Man? ¿Tienes? ¿Tienes? ¿Far? ¿Los? 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 hermano high fire pigs chile willy ok cuál es el nombre del casillero es era el david jones ahí está perfecto cuál es el juego que no de magnet workers perfect dark banjo kazoo y jet for gemini no en serio es que sé que la lavadora si está en banjo kazoo y en perfecta no no ok no importa vamos siguiente pregunta ya esto es en wumba había rosado amarillo verde que me vas a preguntar que me vas a preguntar 3 si eran 3 eran tres círculos el pirate en jolis cuál es que estaba mal homesick seasick sickness of dear your horse sea buena esa what didn't the jade snake doing comer una jíga morder a banjo ok ok vamos 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 hay dos el bebé sí el bebé y el papá t-rex buenísima era azul azul con blanco buenísima a ver si respondemos una más miremos la pantalla a ver veamos si podemos responder la última ya esto era en en glitter gold mine había que salvar a blobel no me digas está bien creo que cuatro cajas eran tres creo bueno no importa veintidós a cero veintidós a cero ajá ajá si eran creo que como tres cajas sí sí oye ya que por una que acierte no está mal y ese es el final de la ronda número 2 parece que mi hermana minguelada no se acuerda ok fue pateada por el oso ajá cómo se siente eso yo jo uuuh ya hemos ganado y ahora qué ahora escucha atentamente voy a cambiar las reglas para el final de la ronda o sea para hacer el final de la ronda voy a hacerlo esto un poco más difícil te voy a mostrar ok ya z para pasar ay 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 ya tengo que superar un marcador que ella tiene que tener un puntaje si lo supero gano la ronda banjo pierde o grant y es squash no sé qué es eso one miniature dollies world of the aliens eh z pasa pasa no no me la sé no me la sé era un palo de estos este no oh y esto es malo what fire route fast food is not available ok eh habían papitas fritas esta 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 había papitas fritas y hamburguesa cuál es el nombre del terodáctilo gigante en terriláctilán eh terry what me la repitió oh bueno i'm not perfecto a crazy bird one en esta quién era canary mary ok 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 how many dollars did tiptop having jolly royce paso porque eran un chorro era una respuesta que nunca he podido responder cuál es el wallpaper workers quarters eh joanna dark grantilda joanna dark no what what does banjo get inside the kickball stadium qué tiene que hacer banjo eso buenísimo a ver a ver how many floors does grant industry service they did stop at hasta el 5 era no si ok 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 siguiente pregunta ya qué personaje de banjo kazooie vuelve eh o sea está cuidando en en la tienda de witch world how is grantee for nice fun oh no me acuerdo esta pregunta es de banjo kazooie oh buena pregunta me gustó what shape are the floor tiles and jiggy wiggies the jiggy pues no o sea estaba fácil eso está oh tengo 74 segundos quién vive en honeybee eh honeybee pues vamos vamos tengo que aceptar dos más who sounds the sacred temple ay paso no sé creo que para no perder puntaje la verdad what is found at the top of the highest structure in my home temple no llegué no llegué no llegué ok vamos 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 what is the target son the mayan god of target shooting ok 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 vamos bien vamos bien which spell did mumbo perform in my home temple levitar no summon invocar si 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 ok what mine related feature is not found in glitter gold which man paso no no me quiero equivocar pero dice que que mina no no está en el juego que tengo que dispararle a úlceras perfecto vamos 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 que hace chito para ayudar a banjo que mumbo que me da recompensa trucos ok quien está tu lado belong in the witchy world what no sé paso creo que aquí se acaba la ronda ¿no? perfecto y ese es el final de la ronda que esto tiene que estar mal este sistema debe estar roto no no debería tener tantos puntajes declaro que esto es inválido oh querida y ahora que vas a hacer no lo sé alguna idea creo que podrías escapar cobardemente como en banjo kazooie si podría ser gracias cerebro de pájaro afortunadamente tengo un un cohete ok ok o sea que nos troleo gun chamber gente se viene right ok ok kazooie vamos hay que ver que es lo que hay detrás de esa puerta que se acaba de abrir ¿reconoces que este es el final del juego? pero no hemos tenido los créditos aún eso es verdad ok entonces fallamos entonces vámonos para allá a derrotar a grunty vamos a ver que es lo que sucede bueno no te pares solamente ahí hay un poco de tiempo que aprovechar mi hermano y Jinga Link deben revertir los la configuración del arma pero aquí no hay instrucciones no hay problema solamente debemos apretar un par de botones y veamos que sucede eh de eso es lo que debería pasar tú estúpida pa estúpido idiota emplumado ya le están echando la culpa espero que me pregunto que golpeará allá abajo mira está funcionando sabía lo sabía deben de disculparse ni lo creas gracias chicos la vida no es muy divertida siendo un zombie y ahí están todos los ninjas ahora sigue Battles él ha estado sin vida por un tiempo creo que sería mejor darle más poder o algo así no hasta que el chico soldado se disculpe lo siento Kazui lo chantajeó gracias no oh no mira el tiempo la hora es muy tarde para el almuerzo la señorita Borús me va a matar No puedo creer que se haya quemado Aún así te lo tienes que comer No es mi culpa Esa hechicera me mató y solamente Regresó a la vida Si estoy seguro de eso querido Como que le está disque creyendo Dios mio ¿Quiénes son ustedes dos? Yo bro Soy el rey jengalín Y esto es mi No se que clungo Oso y pájaro Liberar a clungo de la maldad No se que es eso señorita Ellos me han salvado De una De una muerte eterna Así que deberíamos ir a celebrar Suena genial para mi Oh querido ¿Scones? ¿Qué es eso? ¿Pero dónde está Banjo? Él es el verdadero héroe La señorita escapó Así que el valiente oso y pájaro Going after her Ah fueron como detrás de ella Se nos unirán luego Pero debemos empezar la fiesta Este debería ser el final Ah ya tenemos los créditos Y todos están bien ¿Qué hay acerca de Grunty? Oh Creo que deberíamos Echarle un pequeño vistazo A la A la cima de la torre Ok Probablemente por donde está La abertura del cañón Podemos ir No esperaría Que dijeras eso Ok Entonces chicos Antes de finalizar este video Vamos a meternos dentro De esta olla What? Estoy dentro de la olla ¿No? Si WTF Oye Si 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 Por supuesto que te recuerdo No realmente Te ayudé al final de Banjo Kazui Oh si El último apestoso Pod Salten encima mío Y obtendrán Bueno eso ya La cosa es que Si subimos encima de Bueno subimos No Subimos en el interior De la olla Se nos van a recuperar El HP Las plumas Los huevos No el HP no What? Bueno La cosa es que estamos preparados Para el final Entonces chicos Muchas gracias por ver este episodio De Banjo Kazui Nos vemos para la próxima parte Donde nos enfrentaremos Finalmente a Granti Este episodio por así decirlo Fue un poco de relleno Pero ahora Para el próximo episodio chicos Vamos a irnos definitivamente Al final del juego Entonces ya fui Nintendo World 896 Y nos vemos Para la parte Número 23 Y final De Banjo Tui Yo fui Nintendo World 896 Y les digo See you next time ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?